Bienvenidos al canal de Hiro y Clay, soy Hiro y el día de hoy estoy aquí para hacer un vídeo de anuncio con las últimas noticias respecto al canal. El primer anuncio del día de hoy es respecto a los super domingo. La serie va a estar por un tiempo en descanso debido a una situación delicada. Nuestra idea es no abandonar esa serie sino traerla de vuelta en un futuro. Sin embargo el resto de las series como mi novio juega corazón de melón que se sube todos los viernes, mejores momentos y otras más como los gameplays de Clay, esos van a seguir subiendo al canal así que no se preocupen por ello. Por otro lado quería hablarles también sobre una serie que quiero experimentar y es Hiro juega. Sería unos vídeos de gameplay de algunos juegos, obviamente, para mostrar en el canal y que tengo pensado de pronto hacer un experimento y subirlos cada martes. Quería empezar de pronto con un juego llamado Left 4 Dead 2 a ver cómo iba la serie. Esto es independiente de los futuros vídeos de juegos de Yandere Simulator que Clay y yo vamos a hacer. Sin embargo es justamente una idea que tenía en mente para ver si funciona. El tercer tema que quería tocar era respecto al número de suscriptores. Que la familia ya ha crecido y ya hemos pasado los 2.200 suscriptores. Muchas gracias por todo su apoyo. Clay y yo les agradecemos de corazón. Estamos muy felices por ver cómo va creciendo la familia poco a poco. Estamos pensando de pronto hacer una celebración a los 2.500 suscriptores o si no a los 3.000. Todavía no nos hemos decidido pero obviamente queremos hacer algo especial para ese momento. Y bueno esas son las noticias del día. En verdad agradecemos Clay y yo todo su apoyo, todo su cariño, todos los mensajes bonitos que nos dejan en el canal. Siempre estamos contestándoles, intentando ponernos al día con los mensajes y siempre estar en contacto con ustedes. Les agradecemos mucho su apoyo y como siempre nos vemos en otro vídeo. Cuídense mucho familia. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!